Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, aquí. ¿Sí? ¿Qué? Nada. ¿Qué tal? Quería saber cómo estabas. Nada. Sí, pero ¿te va bien todo por ahí? Sí, sí, me va bien. ¿La gatita cómo está? Oh, está más chula. Cada día se entra para que le dé de comer. Se entra aquí a la casa. Y empieza tu cuarto por ahí, se va por tu cuarto. Luego le digo, sayo, y viene. La madre que la padea. Ay, la ha hecho muchísimo de menos. Está muy guapa. Ella también te echará de menos, ¿qué te crees? Cuando se va a tu cuarto a mirar, estará deseando que venga. Vaya. Claro. Come bien por ahí, hijo. Sí, 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 como bien. O sea, no como tan bien como comería en casa, ¿no? Pero sí. Tienes que venir. Yo no me gustaría pasar las navidades sin ti por aquí, cariño. No. Tienes que hacer un esfuerzo y mirar, cuadrar, lo que sea, aunque sea una semana, ¿sabes qué te digo? Sí. Y cuadrarlo de alguna forma y te viene. Y tomar por culo, ya sacaremos el dinero donde sea. Mira, si tú pillas un vuelo haciendo esto con bastante tiempo, no te saldrá muy caro, ¿no? Sí, yo creo que se puede encontrar algo bien. El problema es el tiempo, ¿no? Porque es que tengo un montón de trabajo, son las tesis. Y así comes bien aquí una semanita y luego te vas otra vez. Es verdad que luego te va a costar irte porque luego irás otra vez. Pero por lo menos estás de refresco. Claro. ¿No? Claro. Estás despejado un poco. Que se echa de menos la isla. Hombre, ¿tu tierra? ¿Cómo no la vas a echar de menos sin tu tierra, hijo? ¡Suscríbete al canal!